Hace mucho tiempo, esta broma se los hice a los compas de la cuadra hace como 15 años les dije que sonrieron para la foto, pero no era foto, era video para ver cuánto aguantaban sonriendo los babosos Estoy grabando nomás Y ahora se me ocurrió hacerse la gente desconocida me dan ganas de molestarlos, a ver como, a ver como tiempo nos aguantan sonriendo El Pablo y yo nos fuimos a hacer las bromas, de cuadra, vámonos No tiene que hacer nada, nomás es sonreír, es como para un comercial Nomás sonríes como si fuera foto y yo te aviso cuando ya no Oye amigo, vamos a grabar un comercial para la televisión ¿Estás seguro que no es para un video porno? Es como una foto, es una foto Cuando usted guste, nomás haga una sonrisa y quede así como si fuera una foto y yo le digo cuando deje de sonreír Y ahí usted cuando guste, nomás sonría, haga una sonrisa y nomás dejarla un rato así sonriendo ¿Sonría? Yo le digo cuando, cuando deje de sonreír ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué mal! ¿Y ese para donde va a ser? ¡Ya lo aburrí! ¡Ya lo aburrí! ¡Aquí! ¡Una, dos, tres! ¡Una sonrisa ya! ¡No, dos, tres! ... ... ... ... Muchas gracias amigo Es una broma Y usted aguantó bastante y no se movía Y no se iba a pegar Muchas gracias amigo Ya vayanse Yo te he visto cuando ya no Ahí está allá Un poquito más, un poquito más y bueno, vete, 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 ya estás corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya te aburrimos también así. Ya no. Poció para atrás y dijo, venga. Ahí está. ¿Qué puede hacer? Así no vas con la siente, así si vuelves a reír. Ya no vas a sonreír si quieres. Adiós. 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 Ok. Queremos ser lo mejor a todos. Ya nos corrió, ya estuvo, ya lo aburrimos. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Ahí está, así, háblale, lo veo que guía. Una, dos, tres. Qué, esa, tres, tres. Quít. Quít. ya me jodió el tío vea ya lo aburrí demasiado estamos grabando las sonrisas de la gente pero viendo quiénes aguantan más tiempo sonriendo sin decir nada, usted aguantó bastante no, 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 no ¡Gracias!